¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amén! ¡Amén! porque te dedicas cuando estén ¿Qué es tu,, re piel plaquita más de mí? Tengo un beso, no te quiso hablar, no me respeto para el sol y no me digan. Tengo esta fuerza y mi corazón, cuando pido sin corazón, me tenaste a bailar. Cada el que empezó a tocar, ya lo vio, me olvidé, sé que voy a dejar. ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!